Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, ¿qué tal? Con gol de Lautaro Martínez, Argentina vence 4-3 a Países Bajos y clasifica semifinales del Mundial Qatar 2022. Argentina enfrenta a Croacia el martes a las 2 de la tarde. La estadística que acaba de salir, por supuesto no contempla el remate que vimos de Depol hace unos instantes. Se fue el corte hasta los 30 minutos, ahora por el costado Molina sigue ganando confianza. La entrega para Messi, la toma Leo, frente a qué? La velocidad y el talento de Messi. ¡Qué pelota! ¡Está el primero! ¡Está el primero! ¡Y por adentro! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Ranonta Molina! ¡Pero Messi es el que despeja el problema! ¡Rompe la línea defensiva del País Bajo! ¡Y con eso, Argentina pega primero! ¡Ya lo ganan 1 por 0, Miguel! ¡Qué colazo! ¡Qué pase por parte de Messi! ¡Názara que cae en la trampa! ¡Persigue a Lionel! ¡No logra cerrar tiempo de Lionel! ¡Y es ahí cuando Nahuel Molina recibe la pelota! ¡Está perfectamente habilitado! ¡Y frente a Nupfer puntea la pelota! ¡Termina en las redes! ¡Pero el pase de Messi, la jugada que hace es fantástica! ¡Hay un error por parte de aquí! ¡Porque sale a perseguir a la capitana Elbiceleste! ¡Es ahí cuando viene Reojo! ¡Va viendo hacia el frente de Reojo! ¡Sabe perfectamente que va a estar ahí Molina! ¡Y Nahuel como delantero define como muchos! ¡Esperado de Lautaro Martínez en los partidos pasados! ¡Y es así como Argentina! ¡Pega primero y hasta arriba 1 0! ¡Vaya escenario para marcar su primer gol con la Elbiceleste! ¡En una Copa del Mundo! ¡En unos cuartos de final! Era el tercer penal que ejecutó en esta Copa del Mundo Anotó el primero frente a Arabia Saudita Falló frente a Polonia en la jornada número 3 Buscando ser el decimo cuarto jugador En llegar a 10 goles o más en una Copa del Mundo Y este podría ser su segundo desde los 11 pasos Y estos han sido Los penales que ha cobrado Messi Va a enfrentar A Andri Snopper Que declaró que sabía cómo detener Argentina en caso de que se fueran A la tanda de penales Veremos si tenía razón el arquero neerlandés O Messi lo manda a callar Con ese tanto que ya porga en Gertina Muy cerca de las semifinales Virgil van Dijk alienta a su compañero Que nadie pierda de vista este penal Messi por su decimo gol en Copa del Mundo Ya sabe a dónde cobrar Se prepara Leo Solamente falta que de luz verde mate una voz Todos expectantes Argentina que quiere festejar el segundo tanto en este partido Y ya se siente en las semifinales contra Croacia Concentrado Messi Concentrado Nopper Se prepara Messi Messi le pega gol Gol De Argentina Dejar un quietecito a Nopper Leo Messi saca el disparo cruzado Y consigue su decimo tanto Así como lo marca su playera Diez goles en Copa del Mundo Igualando a Batibol Y Argentina ya está más cerca de las semifinales Con a 2 a 0 Y ya está esperando a Croacia Julio Hernández Messi consigue el segundo tanto Pues si la idea de no perder a que Messi cobrara fuerte ahí al centro Lo hizo ver bastante mal Buena definición 2 a 0 2 a 0 Lapidario Ante una inoperante Garanja mecánica Argentina Pues va rumbo a las semifinales Donde todo puede indicar que iba a enfrentar a Brasil Pero ahora es Croacia el rival Y esto pinta muy pero muy interesante Le faltarían dos pasos más al albiceleste Para alcanzar la gloria mundialista No le temblaron las piernas a Messi Gran ejecución Y bueno ahora empata además de Batistuta Al nene Teófilo Cubillas A Gregor Slato A Gary Lineker A Thomas Müller Y a Helmut Rahn Todos con 10 anotaciones Dentro de top 10 de goleadores históricos en la Copa del Mundo Y cuidado pero que bien sale el Divo Martínez En frasca en una bronca con Luke De Jong Que se tranquiliza No puede hacer nada Para evitar las dos anotaciones de Argentina Ataca Berhaus La Márquez de Macalicer Va a buscar perfil derecho Saca centro Hay un desvío Bien por Novotamendi Siguiendo su mando en estadística De balones ganados por arriba Cubmeiners Berhaus Otro servicio El centro peligroso Remot de gol Gol Rebejol Bot con el remote picado Imposible para el Divo Martínez El servicio de Berhaus Nueva pelota a las redes Julio Y le mete sabor y presión En los últimos minutos de partido Rompe en cero países bajos Del marcador 2 a 1 Si prácticamente Primero remate al arco Ojo acá que vemos A Messi En el círculo central Esto es lo que apostó Perdiendo la batalla táctica Algo que no ocurre muy a menudo Se ve superado Que hace Mete a hombres de buena estatura De buen remate Y ya le trajo El primer remate al arco Y el primer gol Y ahora Los dos minutos finales Van a estar cardianos Bueno que sucedió Messi con la pelota Ahí le alcanza a tocar Levemente Berhaus Le pega A la altura de la boca El estómago Cuidado Berhaus Porque está muy revolucionado Y tiene trajita amarilla Exactamente Pero tampoco creo que fuera para tanto El paco sobre Messi Que minutos vienen a continuación Lo decíamos Por como se ve desarrolló el partido A lo que apelaba Países vamos a ser un milagro Bueno Ahí está el primer paso Y ahora necesitan un gol más Para forzar Los tiempos extra Al menos sigue la estadística De que en esta tercera etapa De Bévan Gal En cada partido Marca gol La selección De Países Bajos Vaya minutos finales Que se vienen En el estadio de Lucel Pierde tiempo Leandro Paredes Imso Fernández Para Germán Pesela Ingresó al lugar Del club de John Y después No quiere permitir Pido Sí, le dolió a Franklin Pero se levantó De inmediato No hay ningún segundo Que regalar En condiciones como estas Y este tipo de partidos Bueno, son los que hacen Mágica la Copa del Mundo Y han tenido ya varios Encantados 2022 Nofer Tiene que poner la pelota Cerca del área Del Divo Martínez Alcanza a bajar El esférico Y cuidado con Capco Bien jugando De primera intención Pecors Capco salva la pelota Y esta Paredes Que arrebata el esférico Pero ese balón Es para los Países Bajos Y parece que quiere mover rápido Y tendrá que hacerlo Inmediatamente aquí Ahí tiene cerca a Fringy Y un pie de la pelota Pecors Aquí hay que se toma su tiempo Revisa la agenda Quien está libre Y decide que va a mandar La pelota directamente al área Lo hace cortito Pecors Booth juega bien Aprovecha la carrocería Pecors hasta atrás Y Julian Timber Desde la media cancha No levanta la pelota Prefiere abrir para Kupbeiner Normalmente lo hace con potencia Incluso si se le paran De un lado de la línea Vamos a ver que hace Virgil Para poner en ventaja A los Países Bajos Meterle todo La presión argentina La indicación de Mateo Laoz Solamente tres pasitos de distancia Aquí arranca Le pega Y el Divo en el fondo Ataja el primero Ataja Divo Así arrancó Brasil hace un rato Y ya está buscando Bueno de regreso a casa Va a medio altura El Divo Martínez adivina Perfectamente Se lanza Y con la mano derecha Alcanza a desviar ese penal Y se viene Leo Messi Ya falló el capitán De los Países Bajos Ya marcó Messi en el partido Decidió cruzado Se quedó detenido Andri Snopper Y va por la misma Hacia donde va a comer Leo Lo veremos a continuación Julio Si hace un rato Se quedó detenido El guardameta Messi para poner en ventaja A la Argentina Buscando Complicar todo el escenario Para los Naranjas Atención con Leo Atención con Leo Mirada fija En la portería Igual que Van Dijk Poca distancia Que arranca Messi Y le pega Leo Y para adentro Como Maradona Contra Italia En Napoli En el 90 Así lo cabró Messi Ventaja para los sudamericanos Tras la primera ronda Miguel Oye que importante Que tu capitán Que tu máximo referente Marque este penal Y aparte con la tranquilidad No se va con la pinta De que se irá por la misma Que va a correr a la izquierda Cambia totalmente el lado Un poquito al centro Y se viene Berkaus Se viene el surdo Por parte de los Países Bajos Frente al Divo Martínez Que ya atajó un penal Se lo paró el capitán Virgil Van Dijk Mucha calidad en el botín izquierdo Del Merrandez Silva Tazo Berkaus El surdo el Divo Otra vez Emiliano Martínez Al taja el penal adivina Y termina por detener Ese gol que ya estaba festejando Países Bajos Se está erigiendo Como la gran figura Martínez Porque está Uno por cero A favor del conjunto De Argentina Por acá Berkaus Alcanza a ver de reojo Hacia donde se va a mover El Divo Martínez Y es ahí donde se lanza El manotazo izquierdo Por parte de Emiliano Y sigue sin negarse Se le está negando El tanto a los Países Bajos Y por parte de Argentina Es el turno de Leandro Paredes Ya se lanzó Hacia la izquierda Andri Snopper Frente a Messi Concentración total De Leandro Paredes Silvatazo de Mateulaos Es muy alto Andri Snopper Leandro Paredes Gol Que forma de cobrar Por parte de Paredes Adivina la trayectoria Pero salió una roca De su pierna derecha Argentina Otra vez está arriba Fuyo Espectacular cobro Por parte de Leandro Paredes Es imposible De tener un penal Como ese Y ahora viene el Divo En el 90 Contagorco Fue el héroe Ahora el Divo Pues también quiere dejar Su leyenda escrita En estas copas del mundo 2 a 0 Para Argentina Celebra a Kempes Celebra toda la afición Del albiceleste Y el turno ahora Por parte de Países Bajos Para Fiong Kukmeiner Centro de cambio En el segundo tiempo El jugador de la Atalanta Toda la presión Recae sobre sus hombros Ya no hay margen de error Prácticamente Para la selección neerlandesa Fallaron los dos primeros Necesitan otro milagro Kukmeiner Se pega Y para adentro Aguantó el Divo Y esta vez Lo cruzaron con potencia Ni siquiera lo voltea A ver Ya tenía bien decidido Hacia dónde cobrar Kukmeiner Decide mantenerse En el centro El Divo Martínez Y por lo menos Ya consigue la primera anotación El equipo de Países Bajos El tercero en cobrar Por parte de Argentina Es Gonzalo Montiel Montiel que entró de cambio Recibió amarilla Y si va a vencer Argentina No va a estar en las semifinales Disponible Pero primero Hay que llegar A esa instancia La locura En el icónico del Usail Va a venir a cobrar Gonzalo Montiel Preparándose Tomando una buena distancia En el límite del área De pierna a derecha Le pega a Montiel Y para adentro 3 a 1 Argentina A un pasito De las semifinales En Qatar 2022 Otra vez vuelven a engañar A Nofer Adivinó el penal de Paredes Pero iba muy bien cobrado Por acá Se vuelve a tender Hacia la derecha Gonzalo Montiel Toma la otra ruta Y es así como consigue el gol Y Argentina A un paso Ya de las semifinales Y viene la gran figura A Bechors Si falla Argentina Está en semifinales Se prepara Bechors Ante Divo Martínez Bechors que marcó Los dos goles Que obligaron a ir Hasta estas instancias Bechors De incomodar Al siguiente cobrador argentino Tienen en la bolsa La definición Hace un rato Tenían en la bolsa El partido Y casi se les escapa Y se viene Enzo Fernández Enzo Botín derecho La clasificación De Argentina Conseguir el cuarto penal Nofer tiene que tener O que falle Fernández Para que nos vayamos A un quinto penal Enzo que marcó Un golazo frente a México Quiere salir corriendo Todos los jugadores argentinos A festejar la clasificación Se prepara Enzo Fernández Frente a Nofer Se toma su tiempo Ya sabe donde pegarle Se prepara Enzo Fernández De derecha Fernández Fuera Fuera el penal Enzo Fernández Se le escapa La clasificación Argentina Pero todavía Tienen un quinto penal Los Países Bajos Si necesitan marcar Y que Argentina falle En la siguiente ronda Para forzar la muerte súbita Hasta ahora Las definiciones por penales Que hemos tenido en Qatar 2022 Ninguna Ha llegado más allá De la quinta ronda Todo dependerá de Luke De Jong Vamos a ver Cómo cobra El jugador del PSB Eindhoven Divo Martínez A pasar los dos primeros Luke De Jong Tratando de mantener la calma Toma Carrero Le pega Luke Y para adentro Se empata esto Pero falta un cobro De Argentina Quien vendrá Será Di María Aquí en colocó Leonel Scaloni Como el quinto Como el hombre de seguridad Engañando A Divo Martínez Gran cobro de De Jong Pues el autarmo Y si Lautaro Es Lautaro ¿Cuántas fallas tuvo? Otra amarilla 16 Llegamos a 16 amarillas Empatando esas De la batalla de Nuremberg 14 a jugadores Dos a cuerpo técnico Walter Samuel y Scaloni Pero eso queda A un lado Tiene la opción De resarcirse Lautaro Después de las fallas De las dudas críticas Se prepara El goleador del Inter Tiene el destino De una nación En su pie derecho Seguir soñando Con la gloria O extender esta definición Por penales Aquí viene Lautaro Frente a Opers Lautaro No perdona Y Argentina A las semifinales De la Copa del Mundo Te quedaste sin vos Julio Emocionante El final entre Argentina Y los Países Bajos Lautaro Martínez Cuántos errores No cometió En esa Copa del Mundo Y se tiene que ir Con la cabeza arriba El equipo de Países Bajos Nos regalaron Lautaro Delivery Te lleva tu Y eso sería todo Por el video de hoy Pero antes de despedirme Les voy a pedir Que se puedan suscribir A este canal Y activar la campanita Ya que eso me va a ayudar Mucho a pasar con el canal Y si ustedes Se van a poder enterar De todas las noticias De XTB Internacional Y sin más Me despido Bye Eso que te imaginas Eso que parece Una locura Es posible Y lucharemos Hasta el último día Mientras nos quede ilusión Por hacerlo realidad